Ari Santana No habría perdido mi tiempo tratando de hacerte feliz Lo di todo por tu amor Y ahora viene a decirme que ya no quieres seguir Pasé tiempo, mucho tiempo luchando por tu amor Pero no valió tanto amor por ti Pero no valió y ahora te retira de mí Pero yo me curaré de este dolor que sientas por dentro Pero yo me curaré Yo no vuelvo a enamorarme así, no, no, no Pero algún día lo pagarás Te harán lo mismo que me hiciste a mí Pero algún día te arrepentirás de hacerme sufrir Pero yo me curaré De este dolor que sientas por dentro Pero yo me curaré Yo no vuelvo a enamorarme así, no, no, no Pero algún día lo pagarás Te harán lo mismo que me hiciste a mí Pero algún día te arrepentirás de hacerme sufrir No, 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 no Ahora que tú te vas, te vas y me dejas Con un dolor, un dolor inmenso en mi alma En mi alma y en mi corazón Pero antes de irte quiero Yo quiero que tú me expliques Porque hice todo lo que un hombre podría hacer Pero no valió tanto amor por ti Pero no valió y ahora te retira de mí Pero yo me curaré De este dolor que sientas por dentro Pero yo me curaré Yo no vuelvo a enamorarme así, no, no, no Pero algún día lo pagarás Te harán lo mismo que me hiciste a mí Pero algún día te arrepentirás de hacerme sufrir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.